¿Puede acaso una película animada protagonizada por un perro y un robot reflexionar sobre la amistad, el amor, la pérdida y la memoria entre muchas otras cosas? Definitivamente sí, y ese es el caso de Mi Amigo el Robot, una película basada en la novela gráfica Robot Dreams de Sarah Barron que te hará sentir eso y más. Mi Amigo el Robot trata acerca de un perrito solitario de nombre Doc, quien vive en la ruidosa ciudad de Nueva York de los años 80's. Una noche se asoma por la ventana y ve una pareja abrazada mientras están mirando una película. Tal vez, algo celoso de lo que vio con sus vecinos y bombardeado por la incesante publicidad de la televisión, decide adquirir un robot para que le haga compañía. Una vez armado y puesto en marcha, Robot se convierte en su inseparable compañero de aventuras durante los días por venir. Sin embargo, una salida a las playas de Coney Island hacen que Robot se oxide y que perro, por más esfuerzos que haga, no pueda sacarlo ese día de ahí debido a lo pesado que es. El problema mayor surge cuando la playa es cerrada justo al día siguiente por el fin de temporada. Sin embargo, nuestro amigo perro hace un último esfuerzo por rescatar a Robot tratando de romper los candados de la reja principal, pero es capturado por la policía haciendo inminente que tendrá que distanciarse de Robot hasta el próximo año que reabran las playas. Algunos pensarán aquí que perro no hizo los suficientes esfuerzos para rescatar a Robot. Sin embargo, él hizo hasta donde su valor, su capacidad, su conocimiento y su propia ética le daban la razón. Muchas veces culpamos a las demás personas por no buscarnos o hacer más por nosotros, pero nunca nos preguntamos acerca de los miedos o las limitaciones que los demás tengan para encontrar una solución. Así que Doc arriesgó lo más que pudo dentro de sus posibilidades. Incluso, él sabía que si volvía a intentarlo, podía ir a la cárcel. Así que él prefirió seguir las leyes y esperar. Robot ve a tres conejos en una balsa a lo lejos que parecen querer ayudarlo al ponerle un poco de aceite en sus brazos y piernas de metal para que pueda moverse y así regresar a casa con perro. Sin embargo, pronto se dará cuenta que es un sueño y que lo que realmente querían esos conejos era serruchar una parte de su pierna para utilizarla como tapón en su lancha averiada, aprovechándose de su condición. Posiblemente esta parte nos demuestre que cuando estamos más vulnerables siempre va a haber gente que quiera aprovecharse de nosotros y que debemos ser fuertes e inteligentes para no caer en las trampas de la soledad o en la desesperación y la tristeza. Por otro lado, perro trata de rehacer su vida en casa, viajando a las montañas para conocer nuevas personas. Pero él también se da cuenta de que existen seres malintencionados que no necesariamente quieren ser tus amigos, lo cual vuelve a hacerlo pensar en robot. Y esos momentos donde al ritmo de la pegadiza melodía de September, el clásico de Earth, Wind and Fire, le llegan remembranzas de esa tarde inolvidable sobre patines que tuvieron en Central Park. Esta parte de alguna manera nos habla del duelo y de un sentimiento de pérdida que de alguna manera tratamos de cubrir intentando vivir nuevas experiencias para olvidar. Y no digo que esté mal, sin embargo, al principio, más que por un deseo genuino de hacerlo, posiblemente solo sea para ocultar que aún existe cierto dolor al vernos incapaces de resolver una situación la cual se ha salido de nuestras manos, demostrándonos que aún hay un vacío en nuestro interior que no sabemos cómo cubrir. Robot sigue varado en la arena de la playa, donde el polvo, la humedad y el helado invierno lo aquejan, mientras en sus sueños más profundos sigue pensando que pronto volverá a ver a su amigo perro. Pero cada vez que Robot se para y camina hacia su casa, se da cuenta de que todo es un sueño y el teatro se le viene encima. Perro, en su proceso solitario, conoce ahora a una patita que lo ayuda a volar su cometa, con la cual hace una bonita amistad. Salen a varios lugares, entre ellos a pescar y comer, sin embargo, después de unos días, se entera que ella se fue a vivir a otro país sin siquiera avisarle, dejándolo solo como un perro nuevamente. Patita es la representación de esos seres de alma libre que no requieren crear apego con las personas que aman, demostrándonos que nada en la vida es para siempre y que difícilmente podrás atar a alguien a tu existencia. Y aunque estas relaciones suelen ser muy intensas, normalmente también son fugaces, pero traen consigo una gran enseñanza de libertad, independencia, pero sobre todo amor propio. Robot, a pesar de estar varado y sin moverse, admira lo que sucede alrededor y ve como unos pajarillos han instalado un nido en su regazo. Asimismo, le toca ver cosas maravillosas que posiblemente muy pocos podrían observar, como el nacimiento de un nuevo pajarito que sale de su huevo, demostrándonos que la vida, a pesar de la condición en la que nos encontremos, siempre tiene sorpresas y nuevas enseñanzas. Perro al dormir también tiene sueños, y en uno de ellos, un muñeco de nieve construido por niños de su cuadra, cobra vida ante sus ojos. Y de repente comienza a caminar a un establecimiento de boliche, donde todos parecen conocer a esta carismática bola de nieve con ojos. Decide jugar bolos con su nuevo amigo, pero se da cuenta que es el asmerreír de todos los presentes, excepto de su nuevo amigo de nieve, el cual está ahí para levantarlo del suelo y darle ánimos. Pero entre más se acerca a él, podrá ver que su cuerpo se transforma en Robot, lo cual lo hace despertar del sueño, dándose cuenta de que aún extraña y añora a su viejo amigo. Mientras tanto en la playa, Robot es encontrado por un mono chatarrero que husmeaba por ahí, el cual decide llevárselo por fin de la playa y venderlo a un depósito cercano. Parece que este será el triste final de Robot, ya que el cocodrilo chatarrero que lo recibe lo avienta violentamente hacia una pila del basurero, lo cual hace que se destruya en pedazos. Finalmente, la playa abre nuevamente y Perro ha regresado a buscar a su amigo con gran entusiasmo. Sin embargo, por más que busca y huele por ahí, lo único que encuentra es la pierna metálica que dejaron los conejos hace algunos meses. Parece que por fin Perro se ha dado por vencido y se aleja tristemente de la playa al anochecer después de una extenuante búsqueda. ¿Volverán Perro y Robot a encontrarse o el destino les tendrá deparado el recuerdo melancólico de algo bello y fugaz que nunca pudo continuar? Por otro lado, Mapache, que husmeaba por el deshuesadero, encuentra casi todas las partes de Robot y decide llevarlo a casa y repararlo. Él tiene la herramienta necesaria y las partes faltantes para poder volver a encenderlo. Así que no solo logra hacerlo, sino que también le añade una casetera de esas viejitas de los ochentas para que pueda reproducir música. Así comienza una nueva amistad donde Robot y Mapache aprenden cosas nuevas, pintan la casa y cocinan juntos. El Mapache es una analogía a todas esas personas que llegan a nuestras vidas y que de alguna manera te vuelven a armar de las cenizas. Que ven tus cualidades en vez de aprovecharse de tus debilidades y te demuestran que siempre se puede volver a empezar por más lúgubre que parezca la existencia. Perro, por su parte, parece que ha aceptado que ya no volverá a ver a su viejo amigo. Así que decide buscar otro compañero de aventuras yendo a un establecimiento de robots donde termina comprando uno nuevo. Perro vuelve a la playa, pero esta vez con algo interesante, aprendiendo de sus errores al prevenir que su nuevo amigo no se meta al agua y también decidiendo poner un poco de aceite en sus extremidades para evitar la corrosión, tal como lo vio en el manual cuando estuvo investigando cómo rescatarlo. Por su parte, Robot y Mapache tienen una comida juntos y al asomarse por la ventana, Robot se percata que su antiguo amigo perro va por la calle, pero con un nuevo robot de compañía. Esto lo sorprende demasiado, pero aún así sale corriendo a darle un abrazo a pesar de lo que pueda pensar y pasar. Sin embargo, pronto nos daremos cuenta de que ese abrazo solo fue un pensamiento de Robot y que al final prefirió no incomodarlo, ya que ahora se veía muy feliz frente a su nuevo amigo. Así que a lo lejos, con su nueva casetera, Robot solo decide tocar esa canción llamada September. Lo hace a todo volumen a manera de despedida, recordando los buenos momentos que alguna vez pasaron juntos en medio de un baile en el cual los dos se entrelazaban a pesar de estar en diferentes lugares. Esto de alguna manera nos enseña que el verdadero amor sucede realmente cuando vemos a nuestros seres queridos felices y haciendo lo que les gusta, no importando lo que haya pasado o si se han ido. Fíjense que esto es algo muy parecido al amor que una madre le tiene a un hijo que muchas veces dicen que es el amor más puro, la cual, sin importarle que se haya ido o que haya hecho alguna fechoría, pues sigue dándole amor incondicional a lo lejos, deseándole lo mejor. Perro sigue escuchando lejanamente la canción y le recuerda por unos instantes a su viejo amigo. Perro voltea la ventana de rascacielos de donde viene la música, pero Robot prefiere esconderse para evitar que su amigo se sienta triste o incómodo. Robot también sabe y acepta que Mapache lo ha encontrado y que también es un buen amigo con el cual vive ahora feliz, demostrándonos cada quien a su modo que han logrado superar esa crisis personal que tenía cada uno de ellos y han salido adelante. En resumen, se podría decir que si verdaderamente amas a alguien, debes estar dispuesto o dispuesta a dar lo necesario. Y si aquella persona no puede estar contigo por alguna razón, aunque te duela, lo mejor siempre es dejar ir y que cada quien pueda ser feliz. Algo importante a comentar aquí es que Mi Amigo el Robot es una película sin un solo diálogo y aún así te puede transmitir todo esto de manera muy sencilla. La música realmente es la voz de los protagonistas y verla es toda una experiencia de sensaciones al puro estilo de los videos de ASMR, estos que ves en TikTok y Instagram, donde alguien abre sutilmente, por ejemplo, una bolsa de papitas y puedes escuchar desde el sonido del plástico metalizado hasta cómo cruje en su interior. Sin duda es un logro increíble que una película de animación tradicional a mano alzada, acompañada de una exquisita banda sonora, la cual reproduce increíblemente los sonidos de Nueva York en los años 80s, logre atraparte, conmoverte e incluso sacarte la lagrimita. Robot Dreams, del director español Pablo Berger, se merecía sin duda la nominación que le hicieron al Oscar y todos los premios que ganó en 2023 y 2024. Esta es una experiencia sonora e inmersiva que de mi parte se lleva un 8.8. Es de esas películas tan bonitas que como cinéfilo y amante de la animación volvería a ver nuevamente en el cine o incluso cuando se estrene en alguna plataforma, pero sobre todo la vería con familiares y amigos porque eso es lo que evoca la película, la amistad, el recuerdo y el amor. Creo que sería bastante bonito si la ves con tus niños, con tus amistades o con tu familia. A pesar de que este tipo de animación está algo desfasada para los adolescentes que últimamente pues obviamente están acostumbrados a las animaciones 3D y bueno, también creo que no es para todos ya que esta es una película semilenta que por no tener diálogos podría no gustarle a los más ansiosos o a lo que les gusta ver muchos efectos en pantalla. Sin embargo, el mensaje acerca del amor, el duelo de perder a alguien, los recuerdos, pero sobre todo de la amistad hacen que valga el tiempo de darle la oportunidad de ir al cine. Este resumen se lo dedico con un agradecimiento especial a aquellos que nos ayudan con un super chat allá abajo y un corazoncito con un signo de pesos para que se pueda hacer este tipo de videos. En especial a Lilix Love Twin y a Carlos Yabiku por donarnos justamente en el video anterior. Un saludo también a Amaday Domínguez que nos escribió en un reel. Tú también puedes unirte al canal y apoyarme mensualmente. Y recuerda que abajo está el botón rojo para que te suscribas al canal. No olvides dejar tu like, guardar el video y compartirlo. Mi nombre es Nes, que la Unipresencia esté con ustedes. Chao, bye. Fíjense que esta película me hizo también reflexionar acerca del futuro ya hablando de otra cosa. Imagínense ustedes un futuro muy cercano, ya no lo veo muy lejos, que puedes comprar a un amigo robot y tienes la posibilidad de hablar con él e ir a lugares que normalmente irías con tu pareja de carne y hueso o incluso hasta con tu perrito, como al parque, a disfrutar de una película o a la playa. Vaya, es un dilema bastante loco el que se plantea aquí a futuro, ya sea tecnológica y moralmente hablando, ¿no? ¿Cómo sería esto de aceptado en el futuro? ¿Qué repercusiones y cambios traería de que tu pareja fuera un robot? Lo que sí es cierto y creo yo es que esto ya no es nada de ficción. En unos años esto va a pasar con la integración de la inteligencia artificial, el chat GPT a nuestro smartphone o a un robot humanoide el cual pueda hablar. Y vaya, pues esto se demuestra claramente en la película de Hair con Joaquin Phoenix, la cual les recomiendo muchísimo que la vean y si quieren una reseña, con gusto la hacemos también. Y donde Scarlett Johansson justamente es una inteligencia artificial. Así que vaya, aquí la pregunta es, ¿ustedes tendrían un robot programado con sus gustos para que les haga compañía? Por ejemplo, cuando no tienes con quién jugar videojuegos o que quieres ir al cine con alguien y al final comentar la película o pasar una tarde tomando un café, no sé, aún más interesante. ¿Creen que se puedan enamorar de una inteligencia artificial o de un robot? Por favor, déjame tu respuesta en la caja de comentarios, va a ser muy interesante para armar la plática cinéfila. ¡Suscríbete al canal!